La más dormilona igual, ¿eh? Muy exigente conmigo misma, muy perfeccionista. Responsable. ¿Un secreto? Pero sí, sí, sí. Si es un secreto ya deja de ser secreto, ¿no? Ay, Dios mío, tengo tantos, me gusta tanto comer. No sé, tortilla, ensaladilla, rusa, tortellini. Frega. No es que me considere ni me deje de considerarlos. Pues considero que hay que defender los valores y que las mujeres valemos por nosotras mismas y que podemos ser quien queramos ser sin necesidad de nadie, ¿no? Creo que todos nos necesitamos a todos, pero que todos nos valemos por nosotros mismos y que somos únicos y especiales. Y creo que hay que defender el poder y la valentía y la capacidad de una mujer para hacer todo lo que quiera hacer. Mi prioridad, mi familia. Que nunca, nunca digas nunca. Es que luego te cae encima. Escuché muchas veces de mi padre toda mi vida que hay que hacer las cosas bien para que salgan regular. Para mí este verano fue brutal porque fue uno de los mejores veranos de mi vida, de gira, ¿no? Mi primera gira. Yo de pequeñita, mi padre me compró un micrófono de plástico y ya desde que era muy pequeñita, ¿eh? Me encantaba comer fresas en el andador, que me las ponía mi madre, y mi padre tocaba la guitarra. Entonces yo me levantaba con mi mandilón después de merendar y me ponía a cantar con mi madre con el micrófono de plástico. La primera canción que aprendí como tal, así de pequeñita a pequeñita, no sé, pero con seis años, la primera canción que aprendí a tocar con la guitarra fue Háblame de ti y de los pecos. Sí, háblame de ti y de los pecos. Es que es heavy, ¿eh? Igual fue uno de David Bisbal, uno de los primeros discos que compré. Uy, no, no, ahí me pillas. Ahí me pillas, ahí me pillas. Buah, Melendi. Melendi, Melendi, que me llevó mi padre y estábamos así en una cuesta viendo la verdad. Uf, Camino a fuego y libertad. ¿Cuál es el precio de mi libertad? El de Cepeda. O el de Mireya. Es uno de los dos. A no, de los, de hecho, a model. Pablo López. Me gustaría ver en directo el Seeran porque nunca los vi. Compartiría una buena charla con Vanessa Martín porque nunca tuve la oportunidad de poder hablar con ella largo y tendido. Sinceramente, nunca me atrevía a pedir autógrafo. No, es que no, no, siempre fui muy vergonzosa para, siempre, soy una persona que le gusta estar en otro, me gusta ver, pero no me gusta molestar, no me gusta acaparar. Para mí, este año, Pablo fue la mejor persona, una de las mejores personas que tuve el placer de conocer. Mira, esto me pasa mucho. Esta canción me molesta que no sea mía. Mira, Guarba Urás es una canción que me hubiese gustado que fuese mía. No pasa un día sin que me arrepienta de no ser el mismo detrás de esta puerta, que hay algo en mí. Ed Sheeran y Beyoncé. Que no van a quitarme, soy mujer. Me pone de buen humor que haga buen día, que por las mañanas es por la ventana. No encuentro calma en mi ansiedad y aún sigo a... Una guitarra en la mano. Si no puedes levantarme, puedo ser quien quiere y más... Teléfono. Beyoncé. Estoy deseando que sean mis conciertos y poder cantar con Pablo, con Andrés, con Vega. Pues con cualquiera de ellos. Es verdad que me quedaron por hacer duetos pendientes en la academia que me gustaría hacer, pero evidentemente me encantaría cantar con cualquiera de ellos. Sé que no hay solo gris en esta oscuridad. Un día de risas en la habitación, que es que nos caíamos al suelo todos, que es que nos lo pasábamos muy bien. Y aparte era de las primeras semanas, porque me acuerdo que todavía estaban Juan Antonio y Mimi. Y dentro de la habitación, o sea, teníamos momentos de risa todos juntos muy guay. Que no van a quitarme, soy mujer. Martín. No tengo a nadie, no tengo cielo, hay que mirar. No tengo calma en mi ansiedad. Y aún sigo aquí. Digo no... A las injusticias. Digo sí a la libertad. Y no. Todos los éxitos. Gracias por ver. Gracias por ver el video.